En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso del Estado podría presentar un exhorto al Ayuntamiento de Morelia para someter a consulta pública la instalación de parquímetros en el Centro Histórico, de ser aprobada en la sesión del Pleno mañana jueves la propuesta de la diputada perredista Cristina Portillo Ayala. Se exhorta al Ayuntamiento Constitucional de Morelia a consultar a la ciudadanía en los términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo sobre la instalación y funcionamiento de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia. El proyecto de instalación de parquímetros pretende incrementar la movilidad de usuarios de espacios públicos para estacionamiento. Se está planteando la instalación de 250 parquímetros, van a comprender 3.775 cajones de estacionamiento, lo que va a abarcar 192 manzanas en 26.000 metros lineales de las aceras utilizadas como estacionamiento de la vía pública. Contempla el cobro de 10 pesos por hora de estacionamiento, lo que implicaría beneficios adicionales y aún no regulados para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento Moreliano podría obtener ingresos diarios del orden de los 453.000 pesos y mensualmente sería 13 millones y anualmente 163 millones de pesos, que equivalen al 15% del presupuesto anual. Portillo Ayala agregó que la medida es inviable debido a la fragilidad de la economía capitalina. Un alto a los parquímetros a la feliz y soñada ciudad de Guililandia, que nos quieren vender porque no es así el asunto. Destacó que para los trabajadores en el primer cuadro de la ciudad significaría gastar en estacionamiento hasta 80 pesos diarios, equivalente a 1.33 salarios mínimos. No queremos parquímetros en la capital moreliana porque creemos que es lesionar más aún la economía de las y los morelianos. Dijo que sobre la empresa que ejecutaría el proyecto Factibilidad Urbana Total, pesan señalamientos de irregularidades. Con información de Fátima Paz Informa, Quasar TV